Bienvenido a la clase de hoy Continuando con las transformadas de Laplace Aquí tenemos el siguiente ejemplo Dice encontrar la transformada de Laplace de f de t igual a t cuadrado Veamos que la fórmula de la transformada de Laplace decimos lo siguiente La transformada de Laplace de la función t es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función t que nos piden por diferencial de t Entonces en este caso vamos a ir la transformada de Laplace de f de t f de t es t cuadrado Esto es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st de f de t pero f de t es de t cuadrada diferencial de t Muy bien Entonces todos se reducen a hacer esta integral y al hacer esta integral ya encontramos la transformada de Laplace de t al cuadrado Entonces esta integral la vamos a ir por partes la vamos a ir por partes porque es como por partes Acordémonos por partes tenemos una exponencial una algebraica entonces primero va la algebraica decimos que u es igual a t al cuadrado diferencial de u es igual a 2t diferencial de t y el diferencial de b es igual a e a la menos st diferencial de t y la b y ya sabemos cuánto va la integral de e a la menos st que es menos 1 sobre s por b a la menos st ¿Sí? Esa integral ya la hicimos en el video 2 Bueno Entonces vamos a decir lo siguiente es igual ¿Qué nos dice la por partes? 1 por b va a ser menos t al cuadrado por e a la menos st sobre s pues menos integral de b diferencial de u pues como aquí b es negativo y aquí es negativo se hace positivo ponemos 1 sobre s por e a la menos st que es b por diferencial de u que es 2 t diferencial de t ¿Ok? Entonces aquí va que lo siguiente es igual a menos t cuadrada por e a la menos st sobre s más sacamos el 2 y el s nos queda 2 sobre 2 sobre s integral de e a la menos st por t diferencial de t ¿Ok? Bueno entonces aquí tenemos otro integral que también vamos a hacer por partes por partes aquí le quitamos como que dice una le quitamos un una una potencia ¿Si? Entonces pero la integral de e a la menos st ya lo tenemos en el video 3 ¿Si? no 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 tenemos el video 3 ¿No es cierto? Vamos a vamos a vamos a a ver como se integra vamos a hacerla por partes también aquí hicimos otra vez que u es igual a t diferencial de u es igual a diferencial de t y diferencial de b es igual a e a la menos st diferencial de t y la b ya sabemos que la integral de e a la menos st es menos 1 sobre s por e a la menos st lo sustituimos aquí va a quedar es igual ¿No se crean así? menos t cuadrada por e a la menos st sobre s más 2 sobre s que multiplica estamos haciendo este es u por b u por b entonces es menos 1 sobre s por e a la menos st que es b por u por t por t y es menos la integral b diferencial de u entonces este menos con s hace más más b que es 1 sobre s por e a la menos st diferencial de t cerramos ¿Qué va a quedar? esto es igual tenemos que este integral ¿Qué va a quedar? menos aquí nos queda lo mismo t cuadrado por e a la menos st sobre s más vamos a multiplicar este 2 sobre s por aquí por dentro va a ser bueno aquí va a ser más por menos menos 2 por 1 2 sobre s por s s cuadrada de e a la menos st de aquí más este 2 sobre s multiplicamos por este 2 por 1 2 s por s s cuadrada integral de e a la menos st por diferencial de t y esta integral que tenemos aquí ya la tenemos acá entonces vamos a decir lo siguiente es igual a menos t cuadrado por e a la menos st ¿Sí? sobre s aquí queda igual aquí queda igual menos 2 sobre s cuadrada por e a la menos st y aquí va a quedar más 2 sobre s cuadrado que multiplica a la integral de e a la menos st y hacemos que es menos 1 sobre s por e a la menos st ¿Ok? multiplicando este por este nos va a quedar esto es igual a menos t al cuadrado por e a la menos st sobre s menos 2 sobre s cuadrada por e a la menos st y aquí más por menos es menos 2 por 1 es 2 sobre s cuadrada por s es s cúbica por e a la menos st e e bueno aquí ya factorizando vamos a lo siguiente voy a sacar e bueno este lo voy a bajar vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer 1 sobre e sobre una s por e a la st que multiplica como aquí aquí tenemos aquí tenemos que multiplica a menos t cuadrado y aquí menos 2 sobre s y aquí menos 2 sobre s cuadrada si ok entonces sería y ahora sí aquí vamos a aplicar el límite de 0 a infinito ¿sí? de aquí vemos que el infinito simplemente aquí el infinito esto sería 0 al infinito 1 sería 0 todo sería 0 entonces nada más va a funcionar el 0 con el 0 va a ser igual a así como aquí s a la 0 sería 1 sobre s que multiplica aquí sería 0 menos menos 2 entre c pero menos 2 sobre s y aquí menos 2 sobre s cuadrada ¿ok? entonces esto es igual 1 sobre s por por sería aquí 2 sobre s cuadrada menos como se llama menos y menos 2 sobre s cuadrada ok y este sería el resultado de nuestra transformada de la plaza de T al cuadrado muy bien sigamos adelante no se vayan v knob 2 3 4 4 5 6 6 7 8 6 Gracias.